Música Su revista dominical queridos amigos, se trasladas al municipio de Luribay, allá en la provincia de Lugais, al departamento de La Paz, en el que queremos reflejar hasta cada uno de sus hogares la entrega de los diversos equipos de limpieza y bioseguridad para las distintas unidades educativas pertenecientes a este municipio. Música Reporte Rural se traslada en esta ocasión hasta el municipio de Luribay, en el que somos partícipes de la entrega que realiza su máxima autoridad municipal a las diversas unidades educativas, en este caso con el equipo de limpieza y bioseguridad para no descuidar esta parte esencial en lucha contra el COVID-19 de esta población. La entrega de equipos de bioseguridad, la anterior semana hemos entregado y a veces no es fácil para nosotros, tal vez en algún momento que ustedes puedan decir no, es fácil para la decisión licitada o para el mismo gobierno municipal, entonces esto es lo que se está completando, el alcalde les va a dar el detalle, y aquí solamente ya faltarían los equipos de lo que es el material de escritorio que es para las cartillas y las impresoras, igual les vamos a convocar para poderles entregar, en esta época tenemos una época de tolerancia y empatía, tolerantes entre nosotros y empatía, ¿qué quiere decir empatía? que tengo que entender qué le está pasando al hermano que está a mi lado, y él me tiene que entender, entonces esperemos que con toda esta situación hermanos, vayamos saliendo, la siguiente semana vamos a cargar, ya está el sistema abierto, vamos a trabajar los directores para poder concluir el primer bimestre, hasta tenemos 7 de agosto, entonces vamos a cargar, de igual manera estamos en reuniones consecutivas con la dirección departamental, para poder ver lo de BTH hermanos, me preocupa la verdad, y hermano alcalde, hemos trabajado año pasado para poder tener BTH 100% el distrito, hemos graduado a todos promoción 2019 con doble titulación, y este año no podemos quedarnos atrás, entonces estamos peleando con la dirección departamental, para que se dé también para nuestros estudiantes de la promoción, porque no es culpa de ellos, esta situación de la enfermedad no es culpa de nadie, entonces hay que pelearlo de esa situación, hermano alcalde, hermanos consejos, simplemente eso, cualquier situación que se presente en las unidades educativas, informen rápido a sus directores, sus directores nos van a informar, y mi persona también va a informar al alcalde, para determinar cualquier situación, hermanos alcalde, hermanos directores, hermanos del gobierno municipal, hermanos consejos, primero es la salud, yo eso les pido, primero es la salud. Mayurúa entre cada hermanos, una primera parte, lo que son los tanques, cañerías, grifos, en coordinación con nuestros hermanos directores, con los montañas, hermanos, 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 por ese lado, hermanos, con semipresencial, para hacer la desinfección, hermanos, hay una instalación con pedal, estamos gestionando para cada núcleo, vamos a comprar, ese tipo de lavamanos, hermanos, 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 hay una instalación con pedal, también hemos comprado para esta feria, hermanos, para asando también ya están instalados, entonces, por lo menos contaparte, Chicata, Swiss Contact, Chicata Alcalde, Comar Jamaraquí, Guaje, Siento Tarequín, hermanos, y Churru, entre dictados de la fama, hermanos, ¿no? Combo, equipo de bioseguridad, mameluco, impermeable, lavable, en Churru, es dictado de la fama, hermanos, 110, entre dictados de la fama, hermanos, ¿no? Digo, 235, botas blancas de goma, 10, lavandinas de 4 litros, 230 piezas, desinfecta, yatequilo, hermanos, mochilas fumigadoras de 20 litros, no me convienta, octava, mochilas fumigadoras de 12 litros, ¿no? Valdes de grifos de 10 litros, yitaquilo, yatequilo, 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 hermanos, bañadores medianos, 180, toallas pequeños, ¿no? 2215, hasta los directores van a tener ese, ¿no? en París, ¿no? eeeh, buenincidada, siatequilo, hermanos, ucatua, entretengo, ataraquiniua, los termómetros digitales, infrarrojo, contra la temperatura, a una distancia de 5 a 15 centímetros, consulta, yatequilo, se puede ver, que está, por ahí, temperatura, temperatura, no pizca, a, no, consulta, yatequilo, ucanácuilo, entretengo, famichur, hermanos, minkara, es escane, hermano, digital, ¿no? ahora también educación y vamos a seguir también con las ferias de cómo prevenir hermanos a nivel nuestro censo 11.039 pero 12.000 barbíjluránex, zapá afiliado, zapá comunidad no pasa más de cien, cincuenta, cien pero para que utilicen hermanos, entonces por ese lado hermanos Manakaru ha nacen de manera simbólica y hermanos con mis técnicos Manakaru ha nacido para que sepan, ya estoy girando cheque a lo que es de la misión para el tema de la compra de impresoras hermanos, entonces yo proyecto Nakaru ha nacido para que sepan en contrario, siempre he tenido como alcalde en coordinación de los hermanos distrital directores Manakaru ha nacido hermanos Sarantáñatek, ahí están los bañadores también para cómo van a utilizar seguramente el zapá directorado para que sepan en la rússia de Ticharaquín hermanos ď, acá está la educación del Urimae, allá allá en nuestro municipio este es el bañador, esto es lo que hemos dicho hermanos, el loco hermano, es lavable, algo así a bien hermanos, esto es para que se vistan cada uno de ellos, acá hermano, hermano, para vos como este ¿no? ¿ves? estas hermanas, para que ellos puedan meter, este es el tanque de 20 litros 12, mire, 12 es la toalita, ¿no? como corresponde, hermanos no se pongan nerviosos esta es la lavandina, hermanos ¿no? y el de 20 litros esto es hermanos, debiamos probar ¿la pilita tiene ya? ¿no? esto es para medir la temperatura, hermanos van a tener una distancia de 15 a... vamos a tomar la temperatura tiene 33.2 está bien, hermanos es el termómetro en rojo, hermanos, ¿no? esto estamos para aquí esos son, hermanos los materiales venga, hermanos los materiales que estamos haciendo la entrega hoy día, hermanos mayores, hermanos es complemento con esto, creo como municipio ya estamos cumpliendo hermanos a nivel de educación solamente ya van a faltar las impresoras vamos a girar ya los cheques a la misión estamos de mano con misión alianza de Norega en Bolivia allá de la educación hermanos y muchas gracias hermanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!